Las cosas habían cambiado para ellos. Ahora Adriana quería ser asaposa. El tercer piloto le parecía demasiado difícil. Ahora había chicos y botas. Martina, al que se le hiciste en ver a su madre, había dejado de tocar el piloto. Se lo podía hacer de nuevo. Y primera, venía estudiando buenas. Sí, pero ahora tus alejueras, tus exploradoras y tus científicas se adhieren convertido en el campo. Enseñamos que a ver tu eres, no sabía que a ti es para que se entienda el mundo de la vida. ¡A la que vemos! El fragmento que apagamos el aire es el libro Cuando las niñas vuelan alto. Lo escribió el día de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!